Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La Secretaría de Salud de Guanajuato reportó la muerte de 36 personas más a causa de coronavirus, uno de ellos lamentablemente era un menor de 11 años. El menor era originario del municipio de Coroneo y se encontraba hospitalizado. Tenía padecimientos previos a contagiarse de coronavirus. Además de él, otras 36 personas perdieron la vida, tan solo 16 eran de León. En las últimas horas en Guanajuato también se confirmaron 330 nuevos casos de coronavirus, por lo que el acumulado alcanzó los 196.319 en esta contingencia. Estos nuevos casos fueron identificados en 30 municipios de la entidad, teniendo más confirmados la Ciudad de León con 125, seguido de Irapuato con 48, Celaya con 29 y Guanajuato Capital con 28. Del total acumulado quedan 2.248 casos con posibilidad de contagiar y 390 que son considerados sospechosos. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Aún con recorte, el gobernador de Guanajuato, Diego Sino Rodríguez Vallejo, aseguró que el Fondo para la Atención a Víctimas puede crecer en cualquier momento del año. Incluso señaló que el recurso puede subir al doble o hasta el triple. Y es que el Fondo para la Atención a Víctimas contará con 13 millones de pesos, de los cuales 6.200.000 se presupuestaron en la iniciativa de Ley de Egresos para 2022. Para alcanzar los 13 millones, se tomarían los recursos no ejercidos por la Comisión Estatal de Víctimas del Presupuesto 2021, cuyo monto total fue de 15 millones de pesos. La promesa del mandatario es que estos recursos se vayan duplicando o triplicando en lo que vaya del 2022. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de alas y los juzgadores, promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Mujeres de León salieron a las calles para exigir justicia ante los abusos, violaciones, violencia y desaparecidas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, alrededor de 50 mujeres marcharon del Arco de la Calzada hasta Presidencia Municipal. Enfundadas en negro con paliacates morados y verdes, las manifestantes invitaron a más mujeres a unirse durante su trayecto. Consulta todos los detalles en nuestro portal, puedes hacerlo también a través de todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez tiene por supuesto para ti mucho más información.